Voy a salir acá A ver si ahora lo puede comer A ver si salí Ah lo vas a sacar Vamos a preguntar Nacho Vamos a preguntar Vamos a ver Fede si lo podes comer Dale, comela Voy a casar otra ahora ¿A dónde vas? A mi pueblo en Metebal No vas a otro lado Ay papi te lo perdiste No vas a otro lado Ay ahora ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasa, Fede? ¡Hace mal! ¡Hace mal! ¿Hace mal? ¿Qué haces, papá Frita, con eso? ¡Un pozo, un pozo! ¡Dale, Fede, come algo! ¡Dale, Fede, come algo! ¡Dale! 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 ¡Dale, Fede, come algo! ¡Dale! ¡Dale! ¡ Mira que lindo el pajarito. No es cobarde, ¿tucaste? Allá ni se escuchó este disco y acá parece que se escucha. Parece que sí. Después el mercado cubano es nuevo.